¿Qué es el post-CSS? No se entiende, hola. Y creo que después de esta horita, de estos 45 minutos, por lo menos los que estéis aquí, saldréis con las ideas claras y mi intención es esa. Bueno, me presento, soy Nayara Baroa, en Twitter soy Navaroa y mi web es nacnac.me. Y soy UI designer y CSSera, no sé cómo decirlo de otra manera. Actualmente trabajo en INIT y mi siguiente reto es estudiar patrones de librería, design systems y un mundo que yo desconozco. Y entonces necesito un reto nuevo aparte del CSS. Entonces estoy bastante motivada. Siempre, en mi presentación, siempre me entra cierta angustia porque no sé cómo definirme, porque no sé si soy diseñadora, maquetadora, front-end, UI designer, interaction designer, front-end designer... Y todo el mundo te dice qué eres y no sabes lo que eres, porque nuestro perfil es bastante complicado, porque vivimos entre el diseño y el desarrollo. Y en ese purgatorio vivo yo y algunas que están por aquí, supongo que muchos de vosotros, ¿no? Hoy en Primicia Mundial presentamos Front Girls, que antes éramos Sass Girls y hoy os diré por qué Sass ha muerto. Tuvimos que, cuando empecé con el post-CSS, nos entró el pánico, les dije a las Sass Girls chicas, hay que cambiar el nombre, porque antes de que muera hay que dar un cambio aquí importante. Hemos estado meses de rebranding, imaginaros cinco diseñadoras para sacar este logo y hemos sufrido un montón. Y bueno, ya tenemos camisetas, gracias a Ale, y bueno, pues hemos cambiado de Twitter, así que todos los seguidores que estaban en Sass Girls, que os paséis a Front Girls en Twitter. Vale, ahora os voy a hablar de los miedos que os comentaba antes, ¿no? Cuando nos toca cambiar de tecnología, estudiar algo nuevo, una tecnología que quizá no esté del todo madura, sentimos miedo, sentimos pánico. No sabemos si decirle al jefe si tenemos que dar el salto ya o no, porque si peta, la responsabilidad es tuya, ¿no? Entonces ahí sentimos miedo. Hace cuatro años o así fui a una charla y escuché Les y dije, ostras, esto me puede interesar, yo trabajo con CSS, voy a investigar lo que es. Hoy en el Codemotion está mi superior, que estaba trabajando en esos momentos conmigo y le dije, jo, quiero mirar Sass, Les, porque igual nos va a venir bien para el proyecto. Y bueno, me dijo, bueno, mejor céntrate en sacar las tareas y eso ya lo harás otro día, ¿no? Entonces, como me dijo que Les, que no, el día siguiente puse Sass y le dije, vale, ahora trabajamos con Sass, hechos consumados. Algunas veces hay que tomar ese tipo de decisiones y no me equivoqué. Luego el equipo siguió trabajando en Sass, afortunadamente la comunidad eligió Sass, menos mal, porque yo iba por Les, en esa época Les era más popular y bueno, al final era, había que elegir, había dudas. Primero había dudas y había que usar un preprocesador, luego cuál tenías que elegir y en aquella época, pues el salto que teníamos que dar, yo creo que era todavía más grande que con post-CSS, ¿no? Vale, después de todo esto, os quiero poner en contexto en los cambios que tenemos que dar para coger una nueva tecnología y ahora ha llegado otro paso que dar. Vale, entonces esos pasos los tenemos que dar con cierta cabeza, ¿no? No porque en Twitter alguien dice hay que usar esto, lo tengo que usar. Cada uno verá en su proyecto, en su empresa, si entra en sus planes o no entra en sus planes. Pero aquí quiero fomentar que nosotros los desarrolladores tenemos la obligación, yo creo, y la responsabilidad de que todo el proceso de avanzar con la tecnología tenemos que pensar que es a nuestras manos. Y si no damos el salto, no te digo en plan Kami que hace rápido como yo, pero hay que dar el salto bastante ágiles, ¿no? Porque si no la rueda no va para adelante y eso no está en manos ni de los navegadores, nosotros tenemos el poder de cambiar y eso nos lo tenemos que creer y en base a eso tenemos que ejecutar, ¿no? Entonces, aunque dé miedo, os animo a que juguéis con el futuro y disfrutéis con esa sensación del miedo. Vale. ¿Quién sabe aquí qué es el post-CSS? Manos para arriba. Vale. ¿Quién lo ha usado? ¿Quién lo ha usado en su trabajo de producción en empresa? Cuatro manos. Vale. Vale. Entonces veo que esta charla va a ser muy interesante. Espero que el año que viene muchos de vosotros estéis trabajando ya en trabajo real, no solo en Pet Project. Vale. Os presento el autor. Es que no me puedo... Cuando hago esto... Ah, sí, sí puedo. Andrei Sivnik es ruso y es el creador del post-CSS. Yo hasta ahora le troleaba un poco y decía que... Ahí pongo una cita. Porque le preguntaron, ¿por qué has creado el post-CSS? Y él dijo, porque mandé un pull request a Compass y no me respondieron. Entonces los quería destruir. Es ruso, ¿no? Da miedo. El que le siga en Twitter me entenderá. Entonces, le escribí hace dos días y le dije, te estoy troleando un poco porque digo esto de ti, no sé si es real, si no es real. Y entonces él me ayudó a matizar un poco, pero incluso me dio el tweet, o sea, la cuenta de Twitter del señor que él quería trolear, así que no sé si lo he mejorado o no. Y me dijo que el señor TJ, o lo... no lo sé pronunciar, no quería mejorar su herramienta. El auto-prefixer de esa época de Andrei estaba montado sobre el proyecto de este señor. Y le dijo para... oye, necesito que lo desarrolles un poco más. El tío pasó y dijo, vale, te destruiré. Entonces, bueno, pongo un par de... a mí siempre me emociona cuando me hace retweet o me... no se lee. Bueno, lo que os quería decir con esto es que Andrei, tal Andrei, es muy cercano, está súper atento a la comunidad. Siento mucho estos ruidos. Y responde siempre y está atento a Twitter y todo lo que se comenta de él. ¡Vaya alivio! En fin, había perdido el hilo, vale. Os explico lo que es y no me enrollo más. El post-CSS es una herramienta que transforma el CSS mediante Javascript. Vale, que no nos equivoque el titular porque parece que tenemos que tocar el Javascript y que es CSS vía Javascript y no es eso. Entonces, ¿qué es? Es un ecosistema de plugins realizados en Javascript y que nosotros cogemos esos plugins, los que necesitemos, hay más de 200, y lo ponemos en nuestro gulp file o en grunt, en gulp, en donde lo que usemos para compilar y hacemos que el CSS se transforme de la manera en que nosotros queramos. ¿Vale? Básicamente el concepto es ese, son plugins. Ayer incluso en la cena de ponentes hablando de post-CSS todavía no sabíamos lo que era o los que con los que estaban no sabían lo que eran. El post-CSS no es un reprocesador, no es un post-procesador, no es la sintaxis del futuro y tampoco es una herramienta de limpieza, de optimización y a la vez es todo. ¿Vale? No es una herramienta en concreto, como son un montón de plugins, pues es un montón de cosas. Vale, el autor admite que llamarle post-CSS no fue una buena idea. Porque de eso tenemos que decir que no es un post-procesador, porque todos empezamos a decir que era, que preprocesábamos y luego con el post-CSS post-procesábamos. Y no es así, ¿no? Al final el CSS se transforma y no va, el nombre está mal. La cosa es que ya era tarde para cambiar y han dicho, venga, Anches Castilla y vamos con el nombre. Entonces, ahora dicen que hay que entender el concepto post-CSS como que está más allá del CSS o el beyond-CSS, ¿no? Bueno, cosas que pasan en el desarrollo, ¿no? Que le pones el nombre pensando que solo lo usará el vecino y luego pues lo usa todo el mundo, ya te asustas. El origen del post-CSS es el auto-prefixer. Es el plugin de post-CSS por excelencia, el más conocido y el que hemos usado todos los que hemos usado CSS o deberíamos. Entonces, esto, el post-CSS, el auto-prefixer lo recomienda Google, lo usa Twitter. Entonces, pues esto ha sido una inyección importante para todo el resto de comunidad de plugins, ¿no? Al final, es un buen gancho el auto-prefixer porque al ser el primero, pues ha tirado del resto. Os explico un poco el estatus en los paquetes de Node, ¿cómo están? Ya veis que está subiendo muchísimo. Estas son las estadísticas del último año, hasta octubre. 28.690.707 descargas y va para arriba. Y cada mes va para arriba. Bueno, es normal. Al final, pues damos charlas y la gente lo empieza a usar, ¿no? Incluso todavía en toda esta gente que se supone que nos interesa el CSS solo lo usan cuatro personas en producción. Entonces, si ya va exponencialmente para arriba, pues todavía irá más, ¿no? Entonces, yo veo que está claro que algunas veces cuando os estaba diciendo que había que dar el salto y por qué tienes que dar el salto a cambiar de tecnología o de metodología o lo que queráis, algunas veces no lo tienes claro, ¿no? Pero es como cuando conduces por la noche y de niebla por una carretera que conoces, no ves la carretera, pero tu cuerpo sabe que tiene que ir por ahí, ¿no? Eso me pasó con SAS y lo mismo me ha pasado con el post-CSS, ¿no? Estás un poco atientas ahí, pero viendo esto y luego, sobre todo, viendo el potencial que tiene, pues yo lo veo claro. Los beneficios que nos va a aportar el post-CSS. Luego daremos buenas prácticas y hablaremos de los pros y contras, pero primero os lo tengo que vender, ¿vale? Luego os diré, bueno, pues todo pro tiene su contra. Los beneficios que vamos a tener es que podremos usar CSS, vanilla CSS, si queremos, la versatilidad, modularidad, la rapidez, el do-it-yourself, que lo puedes hacer tú mismo si quieres hacer un plugin, que se usa en entornos de desarrollo comunes y tiene comunidad detrás, ¿no? Entonces os explico un poquito cada concepto. Podemos usar CSS, no SAS ni usar dólar para variables, sintaxis privativas ni nada de esto. Podemos volver a la especificación, a la tierra, ¿no? Aquí, o, jo, esto me perturba un poco que se oiga y no se oiga. Vale. Igual me lo quito, ¿eh? Que yo soy de la costa y hablo alto. Vale, no requiere una sintaxis específica, aunque bueno, esto matizando. No bloqueamos el código usando LES o SAS, por ejemplo. Hay proyectos, antes más, ahora casi muchos proyectos que encontramos en GitHub están en SAS, pero antes tenías tu archivo de LES y tu archivo de SAS y lo tenías que traducir. A mí me contrataron una vez para traducir una librería de LES a SAS y es como, no, de Stylus a SAS. Entonces, todo eso nos olvidamos, o sea, nos concentramos en el desarrollo y en el CSS, ¿vale? Y eso es, pues, una gran ventaja. La versatilidad. Os he dicho que tenemos más de 200 plugins. Os iba a enseñar todos, pero no me va a dar tiempo. Pero bueno, aquí os pongo un enlace y veis que lo tienen como paquetizado y hay plugins de todos los estilos. De análisis, del color, para deguguear, de extensiones, la sintaxis, el futuro que dicen, Grids, SAS, SVG. Entonces, ahí tenemos un potencial increíble para hacer cosas con CSS. La modularidad también es muy importante. Nosotros cuando usamos LES o SAS o para preprocesar, por ejemplo, pues metemos SAS y tenemos unas funcionalidades concretas que nos, cada tres, cuatro meses con la nueva release, sí, meten una función nueva que nadie usa, y porque es ya muy rebuscada, pero ahí está, tu stack, lo que vas a usar te lo ponen los desarrolladores de SAS, ¿no? Esto, post-CSS nos permite utilizar solo lo que queremos. De una manera modular elegimos los plugins que a nosotros, en nuestro proyecto, nos interesan. Eso es muy interesante. La rapidez, bueno, yo no he hecho las estadísticas, pero dicen que es tres veces más rápido que SAS, ¿vale? A la hora de compilar, me refiero. Ahí os pongo unos benchmarks que los he sacado de GitHub, espero que estén bien, no es mi culpa si no están bien. Pero bueno, yo a la hora de compilar tampoco he notado una rapidez espectacular. Claro, algunas veces el tiempo de compilación depende del proyecto. Si el proyecto es más todóntico, pues la compilación te va a ir un poco más lento. Bueno, con esto se supone que te irá más rápido. Este concepto del do-yourself es muy curioso también y es bueno porque no tienes que pedir permiso para hacer un plugin de post-CSS. Joan León, Nucleweb, que dio una formación sobre post-CSS para Escuela IT, él y los alumnos hicieron un plugin allí en el curso, ¿no? Entonces es Javascript y cualquiera lo puede hacer. Lo interesante es tener la idea, jo, yo con CSS haría esto, pues haces un plugin, lo publicas y ya eres parte de la comunidad post-CSS, ¿no? Es un concepto muy interesante y pues eso, que es open source, amamos el open source, crea comunidad, todos estamos involucrados, paz y amor y luego cervezas. Entonces, bueno, bien, la instalación, os explico un poquito cómo va. Bueno, podemos, antes os he dado unas pinceladas, podemos usarlo con Gulp, con Grunt, NPM, lo podemos ver en CodePen, Prepros, que es para compilar SAS y LES y, bueno, preprocesadores. También tiene un pequeño módulo que podemos hacer con post-CSS, pero nos eligen los plugins que tenemos que usar. Lo más interesante es que usemos, no he probado con Webpack, con Webpack, por eso no lo he puesto, pero bueno, yo uso Gulp y va muy bien, ¿vale? Os explico un poquito para el que no lo ha usado cómo va, cómo se instala el post-CSS. Bueno, tenemos que tener instalado Node porque usamos los paquetes de Node y tal. Y una vez que tenemos eso, instalamos el Gulp post-CSS con el NPM install. Y una vez que tenemos instalado el Gulp post-CSS, tenemos que seleccionar qué plugins queremos usar en nuestro proyecto. Y para eso, bueno, nosotros solemos estar en Twitter diciendo, ¿qué es, te acusas tú? Yo creo que en estas charlas, espero que me dé tiempo, quiero haceros una demo, porque normalmente cuando doy una charla, las slides las hago sobre la tecnología que os estoy explicando. Entonces, esto corre sobre post-CSS, está hecho con post-CSS y la previa presentación la hice en mayo. Entonces, he cogido el Gulp file de mayo y he dicho, ¿pero quién hizo este código? O sea, ¿quién ha elegido estos plugins? He visto que en este proceso de meses, pues me he equivocado en algunos conceptos y ahora he mejorado. Por eso, creo que es interesante ver el antes y el después de ese Gulp file y ahora os lo enseñaré. Lo dicho, se instalan los plugins seleccionados con npm install y el nombre del plugin, no tiene misterio. Y luego el Gulp file, arriba, nombramos las variables, luego en la task ponemos un array, processors, y luego ponemos cada uno, o sea, nombramos los plugins. Las variables que hemos nombrado aquí, las nombramos en el array y ya está, es sencillo. A mí, de media, las primeras pruebas me petaba unas 20 veces. Yo os digo que es sencillo, pero al principio desespera y muchos que somos de perfil, de diseño, que la línea de código que todavía se nos resiente un poco, frustra. Entonces, el que se frustra, os invito a que sigáis y sigáis y sigáis, porque cuando compila, respira. Si dices, ya lo he conseguido, está estable y lo puedo usar. Vale, os hago una pequeña demo, a ver con el micro de mano cómo lo puedo hacer. Vale, lo que es que está muy pequeño quizá. Bueno, vale, si no hablo alto. Este es el Gulp file. ¿Eh? ¿Se oye? Sí, bueno, intento hablar alto. Este es, igual no lo veis muchos, pero bueno, es el Gulp file original que puse y luego para la demo ya os enseñaré luego más detalladamente el nuevo Gulp file que he elegido y los porqués, ¿no? Ay, bueno, vale, entonces, vale, lo que necesito es mi proyecto en la terminal que esté Gulp Watch, Watching. Ya lo tengo watching para ahorrarme tiempo. Esto es algo que... Vale, entonces, por ejemplo... Vale, lo guardo, el Gulp hace su trabajo o debería. Entonces, aquí tengo puesto en el Gulp que en la carpeta CSS, pues me ponga CSS... ¿Por qué no va? Bueno, pues he movido una cosa y me ha petado, pero me vale para explicaros. En el último momento que mueves el Gulp file, pero luego lo rescato. Entonces, la idea es que nosotros, como trabajábamos antes en SAS con el .s, CSS, ya trabajamos en .css, o sea, no tenemos archivos privativos, lesas o nada. Trabajamos en CSS, lo que, y luego al compilar, pues sin más, donde le hemos dicho en el Gulp file que nos tiene que poner el output, nos lo pone. De momento eso no es una prueba de compilación que vemos que funciona a medias, porque hemos modificado el Gulp file. Vale, vamos hacia adelante. Entonces, os voy a explicar ahora el procedimiento que os voy a decir. Os voy a decir una característica guay o nueva o una feature, awesome feature que tiene el CSS o que lo va a tener y cómo lo podemos usar nosotros en nuestro proyecto. Entonces, ¿es CSS del futuro? Pues no, porque ya lo podemos usar. Entonces, es CSS del presente. El autoprefixer, lo conocemos todos, no me voy a extender demasiado, es para poner prefijos privativos o vendor prefixes en nuestro CSS para que los navegadores que no soporten el CSS nuevo, pues lo soporten. Antes lo hacíamos a mano, luego lo hacíamos mediante mixings de Sass o Less y luego nos olvidamos de ello porque usamos el autoprefixer, se actualiza con el Canayus, es cómodo, no tenemos que hacer nada y podemos trabajar con el estándar en el CSS. Vale, entonces, todo ventajas. Vale, las custom properties. Y siempre os enseño esto, para mí es amor, amor porque es un concepto sencillo, es usar las variables en CSS, es ya un concepto de programación, podemos decir, ya en el CSS. Hemos tenido tantos años, como 10 años de cierto de CSS, que el maquetar era como maquetar una biblia, era muy aburrido. Y con todos estos nuevos conceptos ya de programación más avanzada, que bueno, eso que CSS sea programar, eso es otro debate que ya lo tendremos en el café, pero pues es un avance, ¿no? Que podamos usar estas características. La sintaxis, por si no conocéis, de las nuevas variables, podemos decir, para entendernos, que se llaman custom properties, es, en el CSS declaramos un espacio, el root, que se llama, luego la sintaxis es, barra, barra, ponemos el nombre de la variable y luego pues la constante y luego nuestro código llamamos a la variable con la sintaxis, bar, paréntesis, guión, guión y el nombre de la variable. Yo cuando vi eso me horripiló, porque dije, jo, antes en SAS ponemos un dólar y ya, no tenemos que andar con guiones, con paréntesis, con palabras como bar, es una sintaxis muy farragosa y que en un principio te creas cierto rechazo, pero yo ya lo quiero, porque son nuestras variables de la especificación y están trabajando para nosotros, así que a nosotros también les tenemos que poner el camino fácil y no criticarles tanto que están haciendo mal las cosas, pues no, pues por algo lo habrán hecho así, digo yo, habrán tenido alguna razón para torturarnos, entonces… ¿Podríamos intentar bajarle la resolución a tu orden de la razón? Lo que queráis, ¿qué queréis? Queremos probar a ver si tienes una resolución incompatible con el cualquiera, si no he traído dos. Vale, ¿cómo…? Sí, 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 el cambio es malo, el cambio es malo. El cambio es malo, lánzate, lánzate. El soporte de las… a ver qué tiempo tengo, oh, tengo que ir más rápida, el soporte que tenemos, que nos da de las custom properties, es muy bueno, menos Explorer, bueno, es que me están grabando en vídeo y no sé si trolear o no, pero trolearé un poco, hay que decir que todos los navegadores lo soportan y bien, pero menos Explorer, de hecho en su hoja de ruta no lo tienen ni contemplado, lo tienen contemplado como baja prioridad y tienen contemplado, por ejemplo, de alta prioridad, que van a empezar a trabajar ya, si no han empezado ya con el karaoke API, ¿vale? No comment, pero aunque tengamos un soporte tan bueno, porque Explorer no quiere trabajar, pues usamos PostCSS, ¿vale? Podemos usar PostCSS para que la sintaxis que os he explicado, y de hecho es que no me va a dar tiempo a hacer la demo que quería, esta sintaxis en el navegador, en Chrome, se lee bien, tú entras por el inspector y dices aquí tengo mi variable, aquí tengo mi root, cuando pinchas en el HTML y todo va bien, pero ahora necesitamos que el PostCSS trabaje por nosotros y nos saque este output, ¿vale? Entonces al final lo que hace es transpila el CSS y te hace magia, y bueno, lo interesante es que cuando Explorer le ponga soporte en el 2059 podamos quitar el plugin de PostCSS este y no pase nada, pero ya estamos usando CSS estándar, ¿vale? No tenemos que estar esperando a Explorer a que nosotros desarrollemos nuestro trabajo como tenemos que hacer, ¿vale? Entonces para mí cuando he dado el salto al PostCSS sobre todo ha sido por eso, cuando no teníamos variables ni estas cosas avanzadas en CSS, para mí SASS fue una gran revolución, ahora que en el estándar ya podemos, ese estándar está aceptado y está ahí, ¿por qué no lo vamos a usar, no? Yo creo que por ética laboral lo deberíamos usar. Entonces voy a hacer como un compendio de funcionalidades que nos da SASS que también tiene el PostCSS, no me voy a extender porque son bastante conocidas, pues el import, para que tengamos una arquitectura en nuestro CSS, una arquitectura lógica que por favor no trabajemos en CSS de 5.000 o 10.000 líneas en proyectos, me da igual que si pillas, no sé, el magento de turno y te trae así, bueno, te pillas una mañana y lo organizas, ¿vale? Le metes PostCSS o le metes SASS o métele lo que quieras, pero necesitamos trabajar bien y limpio y en contexto, ¿vale? Entonces el import nos ayuda a hacer eso, fraccionamos el CSS y desde uno llamamos al resto y ya está, tenemos una arquitectura de CSS, los javascripters o otros tipos de programadores hablan mucho de sus arquitecturas, de sus patrones de diseño, de no sé qué, los CSSeros no hablamos de nada, vamos a salto de mata y no comentamos estas cosas, es importante y decir, oye, ¿tú qué arquitectura usas? Yo uso este, el de este autor, pues mézclalo con esto que he probado, toda esa cultura de comunicar esa información no la tenemos, ¿vale? Y la deberíamos tener. El nesting, el típico nesting de CSS, también, ¿cómo se llama este chico? Ahora me he quedado en blanco, lo tengo aquí, Etap Hopkins, que es el que trabaja en Google, el que está detrás de todo este mare magnum de cosas nuevas, de variables en la W3C, en su GitHub, ya contempla el nesting y lo que dice Etap Hopkins va a misa, así que le seguimos. Entonces, sin más, el nesting típico de Sass lo podemos usar con el plugin correspondiente, ¿vale? El mixing de Sass, lo mismo, podemos usar el CSS mixing en nuestros trabajos, a eso venía tu pregunta un poco, de yo tengo Sass, ¿vale? Pues tu código se va a leer igual, pero, este hay un pero, que la sintaxis del mixing es un poco diferente, y aquí sí había que hacer un pequeño ajuste, porque se declara define mixing y luego no se llama con el arroba include, sino que se llama con el mixing. Entonces, ahí, a mí me petó eso y me enfadé y lo dejé, pero luego fui un poco más comprensiva y dije, venga, hay que darles un poco de cancha. Este es el apply rule, es interesante, esto es también una prueba de Etap Hopkins, Chrome ya ha hecho una implementación, os he puesto aquí un enlace para que luego entréis y Chrome ya ha empezado a trastear con él, pues los tiros irán por aquí. Yo ya trabajo en trabajo real con esto, espero que mis jefes no se enteren. Y el problema es que todavía es el mixing, es el mixing de Sass, pero el estándar, el arroba apply. Lo peor que tiene es que no soporta variables todavía, entonces es un mixing descafeinado, no tiene toda la potencia del mixing que puedes declarar variables. Pero bueno, a mí me está gustando mucho. La sintaxis, si la queréis ver, es como hemos declarado las variables en el root, pues declaramos el mixing con la barra barra y luego lo llamamos con el arroba apply. Yo he hecho arroba applies de todos mis componentes, los llamo, les hago virguerías. A mí me gusta, pero sí es verdad que todavía le faltan las variables. Entonces, ahí... Luego tenemos también los custom selectors que son, ahí pongo, muy sexys. Y lo que tienen es lo mismo, esto todavía no es estándar, esto, os he dicho que las custom properties ya están para usar, esto todavía, el apply con el post CSS sí lo podemos usar y este también. Nosotros hacemos una declaración de selectores, en este caso, no una variable, y con la sintaxis guión guión heading, que le ponemos el nombre que queremos, pues todos los encabezados en este caso, luego llamamos al nombre, al custom selector, y podemos, en vez de usar listas y listas de selectores, pues declaramos arriba el custom selector y luego lo vamos llamando. La cosa es que nuestro trabajo no sea... que sea más ligero, ¿vale? Lo mismo, ¿esto es el futuro? Pues no, porque ya lo podemos usar, ¿vale? El CSS enano no tiene mucho misterio, nos minifica, nos quita los comentarios, todo lo que queremos hacer, y tiene una configuración muy maja, y lo podemos usar también. El CSS módulo es, que bueno, he visto detractores también, porque ahora a los que nos gusta trabajar el design system y pattern libraries y todo eso de trabajar el CSS en componentes y todo eso bien estructurado en el proyecto, esto nos viene un poco a echar al suelo nuestro trabajo y decir, mira, no te necesito, ponme este plugin y fuera, ¿vale? Y nos van a echar. Esto lo que nos permite es, el problema del CSS es que trabajamos en modo global, entonces si estamos trabajando con componentes, pues ahí se pega todo y no sabes qué hacer. Esto lo que te hace es, te encapsula cada componente, le pone una ristra de un identificador a cada clase y ya las clases las puedes trabajar en local y en global, ¿no? Entonces, pues ahora con todo lo de Angular React y todas estas polimer y todas estas nuevas cosas, que ya no son tan nuevas, pues puede casar muy bien. Vale, y luego también, en principio te pone un identificador feo, pero luego lo podemos configurar para que ese identificador, pues tenga un naming más legible. Post-CSS sorting, podemos usar millones de cosas para trabajar cómodos, por ejemplo, que dándole a guardar nos organice el CSS como queramos. Tenemos, alfabéticamente, ya sabes, somos muy frikis y queremos nuestro orden bien puesto en el CSS, tenemos plugins para eso. Tenemos el StyleLint, que es que nos mejora el código, lo ponemos y nos sentimos muy malos desarrolladores de CSS, porque decimos, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Porque tienes warnings y errores por todas partes, pero simplemente usarlo ya nos hace mejores personas, así que... Y así podría estar hasta 200. No os leo estas, luego, luego, cuando os publique, os lo podéis ver más. Vale, os he explicado el concepto interesante de coger plugins independientes, pero también hay paquetes de plugins, ¿vale? El CSS Nest, lo pones y es todo este paquete de plugins, ya lo tienes, pu, 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 pu. Entonces yo empecé a trabajar así y era muy cómodo, pero ¿qué pasa cuando ya haya soporte con este plugin? O con este, o con este, yo quiero controlar mi código y saber que cuando tenga soporte quito un plugin y ya me funciona, ¿vale? Esto es ir a lo fácil y poner esto es como decir, y lo uso post-CSS, ya, pues lo usas mal, ¿vale? Entonces yo lo empecé a usar así y bueno, no voy a empezar a criticar aquí a nadie, pero bueno, lo mismo con el pre-CSS, metes esto y ya te entiende SAS, SAS con el pero que he dicho del mixing, que hay que cambiar un poco la sintaxis, ¿vale? Entonces, si queremos pasar de hacer pruebas de SAS a post-CSS, meterle pre-CSS está bien porque ya no nos peta el proyecto, ¿vale? Y podemos hacer una transición más ligera. From SAS to post-CSS, is SAS dead? Entonces, hicimos una prueba, cuando empezamos con todo esto, hice una prueba de poner plugins, elegir y meterle sintaxis de SAS y ver que sin usar SAS, sin usar .CSS, pero usando sintaxis de SAS no me petara el proyecto y lo conseguí. Está el enlace en GitHub, me petaba, me petaba, me petaba y Joan me ayudó, otra vez y me dijo, chica, pon esto así y así, te va a funcionar y me llevo mal con el gulp. Entonces, podemos decir que sí pueden vivir juntos, entonces la transición puede ser no un salto al abismo, sino hacer pruebas y bueno, todos usamos SAS y autoprefixer, pues ahí ya los estamos mezclando, ¿vale? Entonces, el concepto es ese. Pero la cosa es que SAS no está muerto todavía, pero ya no lo necesitamos, entonces es ya como el juguete que ya tienes 12 años y ya no juegas con él, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? Venga, voy, que me va a dar tiempo. Se ha quedado la demo ahí atrás, pero me ha dado pena. El que tenga... ¿Eh? ¿Ah, sí? Venga, pues voy más le... Respiro. Vale, después de hablar de todo esto, bueno, ya que me ha dado permiso mi compañero, os enseño el gulp file que tenía antes, no sé si se ve. Tenía menos plugins, tenía gulp post CSS, bueno, gulp post CSS, el CSS next, que me entiende la sintaxis del futuro, pre CSS, que me entiende la sintaxis SAS, y luego notify, que siempre le pongo una sonrisita, ya tienes tu CSS listo, compilado, y el nano, que me minifica. Entonces, básicamente, dos paquetes, metí dos paquetes, funcionaba, y dije, ya uso post CSS, soy súper guay, y todo bien. Hasta que ha llegado el tiempo, hemos estado hablando, todos los que andamos con el post CSS, para adelante y para atrás, pues comentando la jugada, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hacer eso no tiene mucho sentido, incluso el otro día un compañero me decía, jo, yo uso post CSS, sí lo uso, pero le meto no sé qué plugin, para que me permita usar el dólar no sé qué. Vale, pues si todavía no estás preparado para poner var, y las custom properties, no hagas el salto, si no estás dispuesto a usar el estándar, o, pues no des el salto, usa SAS, ¿para qué vas a dar? Solo para decir que usas post CSS, pues no tiene mucho sentido, es, no sé si me entendéis el, por dónde voy, que hay que usarlo con cabeza, no simplemente por decir que lo estoy usando, vale, entonces, el post CSS es el Gulp file que estoy trabajando ahora, en producción, en mi proyecto de mi nueva empresa, es este, quería, tenía comentado un plugin para enseñaros en el navegador, cómo Chrome, si entiende la custom property, y luego compilarlo, y ver que, bueno, luego, como después de hacer la compilación, pues, pues que también lo entiende, ¿no? Bueno, era una demo un poco chorra, así que tampoco perdemos mucho, el post CSS, lo que, el stack he elegido ahora, el post CSS, el auto prefixer, que no tengo por qué usarlo, porque Nano me lo mete, pero bueno, yo ahí, para no olvidarme de comentarlo, lo pongo, el import, que hemos dicho que nos crea la, podemos tener una arquitectura de carpetas, elegible, y trabajable en nuestros proyectos, el custom properties, que me entiende las variables, el apply, que os he dicho, que os he explicado antes, que son los nuevos mixings, nuevos, y los estoy estudiando, los mixings también, porque tienen esa funcionalidad de usar variables, y todavía los necesito, entonces, cuando el apply, se desarrolle más, pues, quitaré esta, pero uso plugins con cabeza, o sea, sabiendo qué está haciendo qué, y qué código, cuando pueda cambiarlo, donde puedo hacer un final replace, y ir revolucionando el código, es un proceso todo esto, el nested, el custom media, que esto no os he explicado, pero bueno, es otro plugin, que me facilita un poco, trabajar con las media queries, el nano y el notify, vale, entonces, lo que he hecho es elegir, los plugins que necesito, y solo los que necesito, luego hay un montón más de color, y todo eso, pero, al hilo de este slide, de buenas prácticas, que estuvimos hablando, porque, luego después de algunas charlas, que he dado sobre esto, me, me vienen algunos, y me dicen, jo, pero si ahí metes mogollón de plugins, también estás metiendo, sintaxis privativa de ese plugin, porque algunos lo tienen, ¿no?, y ahí puedes hacer un Frankenstein, que mucho peor que SAS, o, entonces, una herramienta cuando es nueva, todos empezamos a mover, a zarraguear, y, y hacemos mal las cosas, y luego nos ponemos a hablar, y compartimos todo lo que hemos hecho mal, y nos damos cuenta, que hay que seguir unas buenas prácticas, vale, y las buenas prácticas es, keep it simple, elige las que necesites, pero, porque las necesitas, no elijas, este me hace esta virguería, esta chorradita, esta, y al final, estás haciendo, que todo tu, tu, tu equipo, si, o si subes el proyecto a GitHub, todos los que siguen tu, tu proyecto, tengan que usar unos plugins, que, que no son necesarios, ¿no?, entonces, cogemos, solo lo que necesitamos para trabajar, vale, unas cosas, muy, ay, me gustó, porque, hay un, un, una parte de PostSS, que es Just for Fun, vale, y es PostSS Spanish Style Sheets, he elegido tres al, no al azar, las que me gustaron así, para enseñaros a vosotros, PostSS Andalusian Slice Sheets, Style Sheets, perdón, y PostSS Trolling, que lo tenemos que usar el lunes en la oficina, vale, os enseño así, por encima, vale, el Andalusian, que es genial, vale, entonces, vemos aquí, FU, veo aquí, en vez de Borde Radius, veo redondeado, detrás, el ancho, el largo, el agarrao, el tolo alto, el porlo bajini, y, y todo eso, es, el, zum zum, el importante es arparfago, o sea, es como, bueno, es, es bueno, bueno, el largo, doscientas mijillas, son también, bueno, es, simplemente, por eso os decía, que nos permite hacer, lo que se nos pase por la cabeza, y el trolling es, va también interesante, porque en el gulp file, tú puedes decirle, bueno, cuando se me cargue, pues un montón de triquiñuelas, que, que el que vaya a hacer, de repente, se le va a empezar a hacer blur, a cambiar los textos, y, pero, en algunos momentos, y entonces, pues, eh, el blur blink, que te hace un blink ahí, extraño, y dices, ah, el proyector me está, trolleando, de repente, se empiezan a hacer cosas, quitas el cursor, mueves, bueno, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, este es también, muy gracioso, es, es súper extenso, y bueno, está en las diapos, así que, luego, si en casa, si queréis, lo miráis, vale, si necesitamos más argumentos, si no os he convencido todavía, eh, Lea Veró, que es una de las grandes del CSS, eh, esto fue en junio, estaba, eh, tuiteó, bueno, ya estoy pensando, eh, en usar post CSS, con el CSS, Nest, está estable, si no está, eh, preguntaba si estaba estable o no, eh, la gente le respondió, como veis, ya va por detrás, porque nosotros hemos visto que esto, igual no es una buena práctica, así que, bueno, ella también desde julio habrá madurado, el, el desarrollo, entonces, eh, no sé, eh, todo el mundo está pendiente del post CSS, vale, entonces, eh, bueno, está guay, la, esta presentación la ha hecho con Reveal, todas las tripas, la subo a GitHub, para el que quiera trastear, ayer lo, le hice push en el, en el autobús, y lo pushé en otro repositorio, ya lo voy a arreglar, está hecho con Gulp, con post CSS, gracias a todos, me he quedado alucinada de toda la gente, gracias.